Lo habrán notado, estamos en plena cuesta de enero. Cada español se ha gastado de media 633 euros en las compras navideñas. Los expertos nos dan algunas recomendaciones para hacer frente a los excesos que se reflejan ya en pleno mes de enero. Son malos tiempos para ahorrar, lo sabemos, la cuesta de enero cuesta. Ya no llegamos a fin de mes y mucho. Como soy autónomo estoy siempre en cuesta de enero. Las últimas compras del año han hecho mella en nuestro bolsillo. Cada familia se ha gastado 633 euros de media navidad. El rey, el turrón, las comidas especiales. Y para terminar de despilfarrar... Hay que aprovecharlas. Las rebajas nos llaman a entrar en las tiendas. Incentivar a las personas para que compren, para que sigan comprando. Pero ojo con las ofertas. Las rebajas es un cuento. Siempre que leas la letra chica. Pueden tener truco, que pueden vendernos una bajada brutal de un precio hasta un 70% y ser falso. Debemos priorizar gastos, comparar precios... Posibilidad de cambiar de compañía, de telecomunicaciones, por ejemplo, si podemos abaratar. Y consumir con moderación. No gastar en lo innecesario. Bombillas ascendidas sin tener por qué. Electrodomésticos funcionando sin tener por qué. Para empezar el año con la cartera... En crisis permanente. Aunque sea medio llena. ¡Gracias!